Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en esta hermosa tarde para hacer un pequeño video para presentarles a las nuevas chicas integrantes de nuestro canal Mijutier Pago 22. Un saludo muy especial para todos los suscriptores de nuestro canal. Espero que Dios los bendiga. Les voy a presentar a las chicas por nombre, por edad y por todo un poco. Espero que les guste. Vamos a comenzar con la primera chica. Usted, ¿cómo se llama usted? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Flor de María Godínez Barrera. Tengo 18 años de edad y pues este es nuestro nuevo canal. Espero que nos puedan seguir y suscribirse a nuestro canal que vamos a subir muchos videos. Espero que les guste, ¿verdad? Espero que les guste y sea de su agrado y que nos puedan seguir. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle el nombre a la siguiente chica hermosa que tenemos, flaquita, hermosa. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Andy Clarisa Díaz Santos. Tengo 24 años de edad. Muy bien. ¿Está soltera, unida, casada, divorciada, en busca de amor? Soltera. Soltera, muy bien. ¿Y usted, Flor? Florecita de cariño. Soltera. Soltera, uy. Soltera. ¿En buscas? En buscas. Muy bien. ¿Y qué les motiva para estar aquí grabando este video para nuestro canal? Bueno, pues a mí lo que me motiva es que la gente, o sea, las demás personas, a través de los videos y esta aplicación, pues, nos damos a conocer para que la gente conozca los lugares donde nosotros hemos vivido todo el tiempo. Muy bien. Y eso es lo que a mí me gusta. Convivir un poco, ¿verdad? Entre los jóvenes, adultos, quienquiera que nos pueda ver en nuestro video, ¿verdad? Sí. Y usted, Clarisa, de cariño, con amor, también, ¿verdad? Lo que le motiva es, ¿verdad? Ver cómo se graban estos videos, porque yo creo que ustedes es nueva en esto, ¿verdad? Sí, yo soy nueva en esto. Ajá, pero aquí va a ir aprendiendo poco a poco. Pues aquí, mire, hay varios pasajes, también soy de aquí, de este lugar. Y esperamos, pues, en Dios primero, pues, que sea motivo para que nos puedan seguir en esta página. En YouTube, muy bien. Y, pues, que nos den un like, un me gusta. Eso, me gusta. Con actitud, ¿verdad, chicas? Bueno, ¿ustedes tienen algún saludo para algún amigo o invitar a los suscriptores? A los que no se han suscrito, ¿verdad? Que se suscriban a nuestro canal. Un saludo para los suscriptores. Eso, muy bien. Nos esperamos aquí con los primeros likes. Muy bien. ¿Usted, Flor? Bueno, pues, igual, este, les mando un saludo a todos. Para los que vayan a ver el video, pues, les mando un saludo a todos. Y espero estén bien. Dios los bendiga. Y les vamos a agradecer muchísimo su apoyo. Muy bien. Ya que esto es para que nos demos a conocer un poco más. No es para nada malo. Esto es solo para nosotros. Sí, solo es. Ajá. Sí, porque algún video normal como el que nosotros hacemos, pues, ¿ya? No es otra cosa. Espero que les guste nuestro video y que puedan seguir a las chicas, ya que están muy hermosas y están solteras. ¿Quién nos va a dar una vueltecita a ustedes dos? ¿Quién se anima? Muy bien. Bien. Eso, miren qué belleza. ¿Y usted, Clarisa? Se anima, miren. Muy bien, miren. Muy bonita, miren. Hermosas las chicas. Bueno, un saludo muy especial para mi primo, que se encuentra en Estados Unidos, Joel Ramos, o bien su suegro. Suegro, un saludo para el suegro. Para Joel Ramos, que lo queremos mucho aquí, nuestro canal, Mi Jutiapo 22.